dale like y suscríbete, si no lo estás espero que te suscribas y espero que conmigo te guste antes de empezar os recuerdo que os podáis activar la campanita para poder estar al día de cuando suba un video en mi canal de youtube para no perderos ninguno, disfrutar del que vais a ver ahora y gracias por el apoyo un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.